Sí, mamá. Sé que me amas mucho. Lo siento, Eda, pero ya tenemos que irnos. Enjin debe estar muy preocupado. Sí, está bien, la entiendo. No quiero que tenga problemas con Enjin por mi culpa. Gracias, señora Gumus. Le pediré adiós por usted. Me gustaría poder hacer algo más. Vamos. Todo va a salir bien, cielo. No te preocupes, ¿de acuerdo? Siempre estaré a tu lado. Princesa, nos vamos. Vamos, querida. De verdad lo siento. Gracias. Gracias por ver el video.